Siento que te estoy queriendo y que me amas todavía Necesito de todos tus besos, quiero que sepas que mi amor no es una fantasía No sé, quiero amor, si no estás, mi corazón se muere Quiero tu cariño solo para mí, sabes que no puedo estar sutil Vuelve amor, no puedo más, tu ausencia ya me hiere Quiero tus cariño solo para mí, lejos de tu piel, no sé vivir Siento que te estoy queriendo y que me amas todavía Necesito de tus besos y mi amor no es fantasía Aquí en mi corazón, conservo un lugar para ti